Durante todo un fin de semana, PENONOMÉ se convirtió en un lugar de encuentro donde artistas experimentados compartían con sus colegas más jóvenes. Mi nombre es José Arroyo, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Estelina Tahera de PENONOMÉ. En esta ocasión estoy mostrando unas obras que son dos caballos y una india cuna, todas en la técnica Lulio. Tengo 20 años de ser docente en la Escuela de Bellas Artes de Estelina Tahera de PENONOMÉ. Además, he apoyado a la Fundación Arte del Parque en esta hermosa actividad que se está realizando hoy. Mi temática la desarrollo en algo surrealista, pero también me atrae mucho lo que es los movimientos de los caballos, porque si observan, todas mis pinturas de caballos tienen bastante torsión, movimiento, la fuerza que expresa, el vigor que muestra el caballo, que es lo que me gusta mucho expresarlo en mis obras. Bueno, mi nombre es Manuel Mendoza, estudio en el Centro de Bellas Artes de Estelina Tahera, el segundo técnico superior. Mi obra se basa en lo que es el realismo impresionista, los colores son muy cálidos, y bueno, he expuesto en varias colecciones, he tenido exposiciones en diferentes lugares del país, y bueno, aquí en el Festival de Arte del Parque 2016. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Shen, vengo de la provincia de Los Santos, y estoy participando en el décimo Festival de Arte del Parque aquí en Penónomé. Prácticamente mis obras son de tema abstracto, como pueden ver allá al fondo, y básicamente traje temas relacionados con la luna y los temas místicos del universo. Soy Pegui Arias, artista plástica de Panamá. Mi técnica es abstracto, y en algunas cosas, figurativa, moderna. He tomado el aspecto de hacerlas en superficies diferentes, para ser más accesible, como los platos de madera, y como los cuadros estos que están en marquitos. Me defino mucho con colores muy fuertes. Me inspiro en lo que es la técnica mixta, y trabajo en diferentes superficies.